Vamos a cariño, para Luchito a cuero, ¿dónde está Luchito? Es un buen tipo mi viejo, que anda solo esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir atando Yo lo quiero desde lejos, pero siempre está distinto Él te creció con el silo, con trampía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lejos Como perdonando al viento ¡Que suba, que suba! Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo El que me goza de huevos, y una altura pesada La edad se nos vino encima, sin clamar a mi comparsa Yo lo quiero desde lejos, pero somos tan distinto El que creció con el silencio, con trampía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lejos Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Luchito, mucho cariño y tu hijo que te quiere con tu corazón Feliz cumpleaños y que sean muchos años más de vida El abrazo de papá e hijo ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Venga el aplauso! El viejo, inacabable Luchito Cueva CC10 Pelota como Michi Qué bueno, qué bonito, qué bonito El orgullo De todo un padre Haber desarrollado A un gran hijo El amor de un padre es perfecto El amor de un padre es irreemplazable Qué bueno que estemos disfrutando El bello sentimiento De un padre para su hijo Qué bonito, señores Y estemos compartiendo un año más de vida Y mi amigo Luchito Cueva Qué bonito, qué bonito Que estén disfrutando, compartiendo, señores ¿Y por qué no? ¿Y por qué no disfrutar con todas las amizades y los familiares De esa magnífica ocasión, señores? ¡Vamos! ¡Vamos a seguir bailando, señores! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a gozar! A interpretar esta hermosa canción Al único estilo de los tigres de la cumbia ¿Cómo grandes, amigos? ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Venga el aplauso! Venga en esa palma, señores El Amor Sincero 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 El Amor Sincero